Hola chicas, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien Hoy les traigo el maquillaje de este look que lo estuve recreando con la paleta de Anastasia Bare Body Hits Para comenzar vamos a estar aplicando primer y yo voy a estar utilizando este de Smash Ball Que me va a ayudar a cubrir un poco mis poros y sobre todo a que el maquillaje me dure todo el día o toda la noche Como base voy a estar utilizando esta de Revlon, la Color Stain en el color Natural 10 Y lo voy a estar colocando con una brocha Kabuki Y la manera en la que me gusta colocármelo es dándome toquecitos Porque así vamos a lograr una mejor cobertura y sobre todo vamos a tapar todas esas imperfecciones que podamos tener Cosa que me parece súper importante para un maquillaje o para un look más dramático Y por supuesto que no se nos olvide colocarnos en nuestro cuello Pasando a las cejas voy a estar utilizando esta pomada de Anastasia Bare Body Hits en el color Medium Si quieres un video más a detalle de cómo yo hago las cejas déjamelo saber en la cajita de información Y yo voy a estar muy feliz de poder hacerles un tutorial de cómo yo hago las cejas Ahora voy a colocarme este primer de MAC en todo el párpado móvil Y esto lo que va a hacer es que nuestro maquillaje de ojos nos dure más tiempo Con la paleta de Anastasia Bare Body Hits voy a estar utilizando este color como cremita Y lo voy a estar aplicando sobre todo el párpado móvil para sellar el primer que estuvimos colocando Ahora con este color medio naranja lo voy a estar colocando como color de transición sobre la cuenca de mi ojo Utilizando la misma brocha con la que estuve colocando la sombra anterior Utilizando este color medio fino lo voy a estar colocando donde estuve colocando mi color de transición Para darle un poco más de profundidad a la cuenca de mis ojos Con este fucsia voy a estar colocándolo sobre la parte externa del ojo hacia la cuenca Empocándome más hacia la parte externa del ojo para darle profundidad al ojo Y darle como que más vida a este maquillaje Ahora chicas con este rosadito perlado lo voy a estar colocando sobre toda la almendra del ojo Y voy a estar difuminando con la misma brocha con la que estuve aplicando la sombra roja, fucsia y naranja Sin agarrar más producto Chicas y como la paleta de Anastasia Beverly Hills no tiene un color como hueso que no sea escarchado o perlado Yo estoy agarrando este de Custom Sense y estuve colocando este color como hueso sobre el arco de mis cejas Como corrector voy a estar utilizando esta de MAC, la Pro Longer Concealer Es mi favorito, creo que me lo han visto en todos los maquillajes que he utilizado Y lo voy a estar colocando en las partes donde quiero iluminar Voy a difuminar con mi Beauty Blender todo lo que estuve colocando La verdad siento que para difuminar el corrector es mejor utilizar la Beauty Blender Claro que eso está independiente de lo que te guste a ti A veces yo uso la brocha o a veces uso la Beauty Blender Depende de lo que tenga más cerca a la mano Para contorno voy a estar utilizando esta paleta de NYX Es uno de mis favoritos, la verdad me gustó muchísimo Si quieres aprender más a detalle como hacer un contorno en crema Aquí abajito te vas a dejar el link de mi video de como hacer contornos en crema El gesto que estoy haciendo ahorita fue porque me coloque mucho contorno en la nariz Para difuminar el contorno voy a estar utilizando esta brocha que es de Beauty Blender Y no sé pero a mi me gusta difuminarlo más con brocha que con la esponjita Pero como les dije antes eso está dependiendo de como te guste a ti Si con una brocha o con la esponjita Al terminar de difuminarme con la brocha me gusta agarrar nuevamente la esponjita Y difuminarme como que mejor el contorno que estuve colocando Pasando nuevamente a los ojos voy a estar utilizando este color vino Y lo voy a estar colocando sobre la línea de pestañas de abajo Chicas no sé si saben pero para mi no puede faltar ese brillantico sobre el lagrimal La verdad me gusta muchísimo Siento que hace que el maquillaje se vea más bonito Voy a estar enrisando las pestañas porque mis pestañas son como ojos de burro para abajo Y voy a estar utilizando este rímel de Smashbox Y lo voy a estar colocando en mis pestañas para ver si logran como que pararse un poco Para las pestañas de abajo voy a estar utilizando este de Urban Decay Me gusta porque el servidito es un poco diferente y siento que se va a ver mejor la pestaña Y como sabemos que todo lo líquido lo tenemos que sellar Voy a estar sellando todo mi corrector con este polvo traslúcido de Laura Mercier Que la verdad es uno de mis favoritos Voy a estar utilizando este bronzer de Hoola Y lo voy a estar colocando donde estuve colocando todo el contorno en crema Y para sellar la base voy a estar utilizando este polvo con color de Estil Laura Voy a delinearme los ojos con este delineador de NYC La verdad es buenísimo Y voy a pasar a colocarme mis pestañas Y como rubor voy a estar utilizando este de City Color Ahí me pasé un poco por eso Puse esa cara y lo voy a estar colocando sobre mis pestañas Como nunca nos puede faltar el iluminador voy a estar utilizando este de P.E.K.A. Y como ya saben lo voy a estar colocando sobre mis pestañas, el cabique de la nariz y sobre el arco de cupida Casi nunca me delineo los labios pero hoy quise hacerlo Y voy a estar utilizando este lápiz de Miss Que es como un marroncito tirando naranjita, rosado Y luego voy a estar utilizando este labial de Milani que es mate Que es como rosadito, la verdad me gusta muchísimo Y bueno chicas este es el look final Espero que les haya gustado muchísimo No olviden regalarme esa manita de arriba y por supuesto suscribirte a este canal